En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, hoy celebramos San Saturnino, obispo de Tolosa, predicó en las Galias, el Pirineo y en la Península Ibérica, por lo que es uno de los santos más populares por ahí. San Saturnino nació a inicios del siglo III en Patras, Grecia, y fijó su residencia en Tolosa en el año 250, en tiempos del Consulado de Destio y Grato. En esos años, en Galia, había pocas comunidades cristianas con pocos fieles, mientras que los templos paganos estaban llenos de gente donde ahí realizaban sacrificios. San Saturnino, que había llegado a Tolosa, proveniente del Oriente, logró congregar los primeros frutos de su predicación en una comunidad no muy numerosa, pero muy viva. Pronto la lideraría en calidad de obispo, trayendo progresivamente a un mayor número de gente a la fe. El santo obispo, para llegar a un pequeño oratorio de su propiedad, pasaba todas las mañanas frente al Capitolio, nombre con que se designaba un templo dedicado a Júpiter Capitolino. Según la costumbre, en su interior, los sacerdotes ofrecían sacrificios de toros. Llegó entonces un tiempo en el que los cultores de Júpiter empezaron a sentirse defraudados, viendo que de éste no tenían favor alguno, mientras que los cristianos les veían contentos y en paz y prósperos. Entonces, los sacerdotes paganos culparon a Saturnino del silencio de su Dios, quien supuestamente estaba ofendido por la conversión de tantos al cristianismo. Cierto día, una multitud rodeó amenazante al obispo y le encrepó que sacrificaron un toro sobre el altar de Júpiter. Y como todo ciudadano romano, Saturnino se negó a hacer tal cosa y alzó la voz desafiante contra los odoredores de Júpiter, diciendo que no temía a sus supuestos castigos esos rayos que caían del cielo fulminando a los traidores. San Saturnino emplazó al pueblo gritando que Júpiter no era un Dios verdadero, entonces la turba se fue contra él y muchos hombres impurecidos votaron al cuello del toro que había de ser sacrificado al que picaron para que corriera escaleras abajo del capitolio arrastrando al obispo. La violencia de los golpes no le dejó un hueso sano al santo y murió solo unos minutos después. Su cuerpo fue arrojado a la calle y abandonado como signo de desprecio. Hizo Dios que dos piedosos mujeres recogieran el cadáver, le dieron cristiana sepultura en una fosa muy profunda, cuenta el martirologio. Y cuando consideramos el testimonio de los grandes santos de antes, especialmente los martirios, pues que consideremos también lo que tenemos que sufrir nosotros en el servicio de Cristo y por toda su angustia, pues probablemente no llega a esos grados. Que tengamos la misma valentía que ellos de confiar en Dios y estar dispuestos de sufrir cualquier cosa antes de abandonar nuestra fe en Cristo. Que Dios les bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.